Chidun Sancho Desde ahí no falla ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Mijail Antonio tiene una gran oportunidad ¡Le pegó! ¡Avance el Real! ¡Ojo con esta! ¡Se viene el Real! ¡Antonia! Una tarde inspirada de fútbol ¡Golazos para todos los gustos! ¡Hatrick! ¡Balón para el Museo de Casa! ¡El córner que llega al área! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! ¡Avanza firme con el balón! ¡Esta parece buena! ¡Ojo! ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Y han conseguido alejar! ¡El peligro era buena! ¡Mijail Antonio! ¡Gol! 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 ¡Gol!